Bueno, ¿y a tus alumnos les has leído también, digamos, el libro? ¿Lo has compartido con ellos? Hoy tampoco, porque uno, yo tengo miedo a veces de, al llevar y compartirlo, como que crean que me la creo, que crean que lo leo, lo hago de soberbio. Entonces, a veces, yo tengo mucha, a veces, vergüenza de yo leer lo que yo estoy haciendo, a menos que, bueno, justamente, sea una presentación y que la gente vaya justamente a escuchar eso. Pero, en caso contrario, soy muy reservado a leer para otros y justamente no es la... O sea, por ejemplo, nunca he trabajado un libro, un cuento mío en mi clase. Sí, es sabido que muchos colegas han trabajado cuentos míos. Por ejemplo, una amiga hermana que se llama Mariela González, profesora del Colegio Roino, ella ha trabajado con algunos de mis cuentos y me ha devuelto muy buenas críticas por parte de sus alumnos. Y resaltar mucho el apoyo que tuve de mis alumnos, sobre todo los alumnos que me acompañaron también en este proceso de armar el libro, porque durante la presentación hubo mucha concurrencia de alumnos de los distintos colegios donde trabajo. Fue muy lindo, muy grato verlos ahí. Luego también pude compartir con ellos el libro en la jornada que hicimos en la escuela normal, en la biblioteca, el día del libro, donde invitamos a varios escritores y entre esos, bueno, estaba yo y pude leer algunos cuentos del libro y escuchar devoluciones de ellos y eso, la verdad que es muy, pero muy satisfactorio por ese lado. Aparte de trabajar en dos colegios acá en Corrientes, trabajo en una escuela que es una extensión de la Escuela de Paso a la Patria, se llama la Escuela 853, que cariñosamente le dicen Escuela de Vidrio. No es de vidrio la escuela, pero le dicen Escuela de Vidrio, la gente de ahí. Yo en realidad ya tuve antes experiencias laborales, pero son las primeras horas, diríamos, titulares que tengo, las primeras horas que eran mías, que me las ofrecieron, que me fueran suplencias y nada que eran para mí. Y en realidad es una labor muy, pero muy linda, es un colegio que recientemente fue completamente reformado y que los chicos van, son alumnos que tienen ganas de aprender además porque no es quizás como acá en la ciudad que los chicos a veces van obligados y demás. Allá van porque quieren ir, porque quieren una escuela y la escuela está cerca de sus casas y van, y van con mucho ánimo. Quizás a veces tenemos hermanitos, primos, todos, por ejemplo, en un curso tengo como tres alumnos que se apelan Méndez, todos son primos, cuatro Balmacea, todos son hermanos, pero es porque es la zona de la zona. Y es un lugar que la verdad que, pese a que he tenido oportunidades, porque muchas horas fueron ofreciéndome en la ciudad, he tratado de nunca dejar porque es un lugar con el que yo estoy muy, pero muy encariñado, justamente por eso. Porque la verdad que, si bien yo había trabajado en otras escuelas, por ejemplo, en el Colegio Roino antes, es un lugar, la escuelita de vidrio, como les decimos, con el que uno se encariña, porque cuando yo comencé, yo tengo segundo año, era primero y segundo, y se iban creando después los cursos, o sea, eran dos cursos, o sea, yo vi cómo ese colegio fue creciendo. Hoy en día estamos llegando al sexto año, este año comenzó el sexto año en la escuela, y vamos a tener nuestros primeros egresados de ahí en la extensión. Y para nosotros, para los profes que vimos, cuando esos chicos eran chiquitos, y la escuela eran solo dos cursos, entonces eran solo tres profesores, el coordinador, el profesor de primero y el de segundo, ahí hablando, o sea, éramos tres ahora, son muchos profesores, son muchos alumnos, un colegio que crece, que crece y que está bueno que crezca porque está lleno de gente muy buena. Me llevo bien con ellos y es muy lindo trabajar docente, porque es algo de lo que no me podría arrepentir. Es una carrera y una profesión en donde cada año se remueva completamente, el stock diríamos, se remuevan los alumnos, se remuevan la gente, uno tiene que correr de aquí para allá, y eso no es lo mismo que a veces trabajar en un cubículo frente a una computadora con la misma persona que te rodea durante toda la vida hasta que uno se jubila, sino que yo cada año veo gente nueva. Encima yo tengo, por ejemplo, en la escuela normal tengo primeros años, son los chicos que recién están viendo los más chiquitos y esos vienen llenos de energía y la verdad que a uno le contagia. Hay veces que uno aprende más de ellos, quizá de su inocencia, de su ebullición adolescente. Yo creo que yo estoy convencido de que no pude haber elegido mejor. Hay gente que se arrepiente de lo que eligió al estudiar, que tiene que dejar carreras, que tiene que dejar trabajo. Yo, gracias a Dios, yo estudié lo que me gusta y es muy importante eso. La verdad que cuando uno elige a veces no tiene esa seguridad, pero frente al curso, con los alumnos, con las devoluciones, los chistes que ellos pueden hacer, cuando se comparten lecturas, cuando comparten inquietudes que tienen, cuando preguntan, cuando uno responde y viceversa, la verdad que es muy, pero muy lindo poder ser docente hoy en día. Es una tarea difícil porque en realidad tenemos muchas cosas en contra. a veces infraestructuras, a veces tenemos en contra problemas de suelo, digamos igual, pero gracias a Dios es una carrera que uno disfruta muchísimo, una profesión en la que te encontrás con mucho cariño que se vuelve para vos porque uno pasa a veces por la calle o en el mismo patio de la escuela y los chicos saludan, los chicos preguntan, los chicos a veces bromean, pero es todo una complicidad muy linda que la verdad está bueno, está muy bueno porque es un trabajo que permite a uno dar, pero sobre todo recibir mucho de lo otro.